pues amigo de conexión el magnate el hombre más millonario del mundo dicen que es Besos, dicen que es Bill Gates pero Bill Gates ha donado mucho de su dinero que ha obtenido pero ahorita vamos a ver más adelante, se le presentó a Andrés Manuel López Obrador y le dijo y le dio recomendaciones el consejo de Bill Gates a López Obrador para desarrollar a México es mucho más importante que sacar petróleo le manda decir durante una entrevista allá en los Estados Unidos de Norteamérica deseó que a México le vaya mejor, pero el hombre que tengo aquí arriba en pantalla, Alfredo Jalife siempre le ha arreglado la plana a este señor que se las da de todas todas, el señor Bill Gates me refiero a él donde a cambio de eso le dice que ya no saque petróleo al presidente que le apueste a la educación que porque la educación es el punto toral de un país y tiene razón tiene toda la razón pero ¿por qué le interesa que ya no saquen petróleo? ¿qué trae debajo de la manga este señor? mientras aquí le presento como en Corea del Norte después de hace casi 50 años que estaba de cierta manera en la pobreza era un país agrícola al igual que Finlandia que se lo voy a presentar aquí en pantalla Finlandia al que vemos aquí al fondo también era un país de mucha agricultura y de poca educación o sea de poco nivel educativo pues hasta que no le apostaron a la educación surgieron ahora sí a la orden del primer mundo donde ahora son ejemplos económicos de este planeta ¿pero qué se trae Bill Gates detrás de que no quiere que el presidente ya siga sacando petróleo? ¿por qué Alfredo Jalife le arregla la plana? pues los intereses económicos se empiezan a mover hay que ser claros y la gente conservadora y de ultraderecha como ya no puede en México a manera de denostar al presidente y todo les ha salido al revés pues ahora recurren a los grandes intereses y poderes económicos del mundo para empezar a manera de recomendaciones llegarle al presidente de la república ¿qué es en sí lo que se busca y qué es en sí lo que se quiere? pues ahí ve al entenado de Bill Gates el cual sigue ahora sí en la tesitura de que el presidente debe cambiar esas estrategias ¿pero quién es este señor? ¿por qué navega con bandera de pues de qué le explicaré? con bandera de filántropo de bandera de gente que dona mucho dinero para las causas de la gente desprotegida del mundo pero es un señor que le entra a los transgénicos es un señor que le entra de cierto grado a la economía a la contaminación mundial porque si checamos parte del extracto donde el gran geopolítico que tengo arriba de mí pues cuando lo analiza este señor nos damos cuenta que es puro parapeto y lo único que hace que es parte de los controladores del mundo que tiene grandes intereses en México y que ya no desea que el gobierno le siga sacando petróleo ahí al subsuelo de México tiene grandes intereses en petroleras norteamericanas quizás no quiere que se abarate el costo de este hidrocarburo muy preciado dice ahí Alfredo Jalife con las jugadas ofensivas del fútbol americano Bill Gates opera sus estratégicas inversiones bajo la protección filantrópica o sea donde él regala dinero a las gente más desprotegidas de su polémica fundación que ha asignado unas migajas por 306 millones de dólares o sea ni la cuarta parte del 1% apenas la cuarta parte del 1% de su riqueza de su fortuna personal a no confundir con la institución de Microsoft para fomentar la agricultura sostenible productiva en el sur de Asia y en el sub Sahara africano pues este señor es dueño de farmacéuticas que también Alfredo Jalife le achaca que porque ha sido profeta en la pandemia que tenemos el día de hoy que él antes de que sucediera ya había vaticinado íbamos a pasar por un problema de este tipo Alfredo Jalife es tajante y empieza a tener ciertas preguntas al respecto donde dice no me quiero imaginar al filántropo globalista nada sameritano Gates controlando bursátilmente el cambio climático y el alza y a la baja con el control del software y de macros hoy el unísono del Big Tech Gafam o sea él dice que es google que es facebook y que es este twitter dice que ya no pero hay otra red ahí que se me olvida el cual twitter de silicon biler dice por ahí la pide la pide la pide la pide la pide epimedióloga globalista de john hopkins donde es también copartícipe o sea y en john hopkins se producen también muchas investigaciones para las cuestiones de virus y todas esas cosas la universidad john hopkins en la cual él también regala mucho dinero al que político se le hace extraño porque necesariamente en la cuestión de la medicina y le entra a la agricultura también dice aquí eh alfredo jalife donde le falta dominar el agua y el aire para adueñarse de la vida entera del planeta ya que tiene grandes extensiones de tierra por todos los estados y unos de norteamérica como le muestro aquí en pantalla tiene en luisiana veintiocho mil hectáreas de él nada más en arkansas como dicen de aquel lado o arkansas diecinueve mil hectáreas en nebraska ocho mil hectáreas diez mil hectáreas en transición en finis arizona y así va adquiriendo más porque hasta agricultor se volvió porque es parte de esa tecnología transgénica que ya le había dicho aquí lo ve en otra columna de jalife donde le manda decir al presidente de la república tenga mucho cuidado con esas recomendaciones de ese hombre aunque sea multimillonario y filántropo dando dinero no se crea la filantropía nada más la usan para cubrir un lado oscuro muy inmenso que tienen toda esta bola de pillo el polémico filántropo filántropo misántropo le pone así vuelve seis años después a la carga con su discurso apocalíptico del bioterrorismo más cambio del cambio climático a pocos días del brote de lo que estamos viviendo en este momento en Wuhan allá en China Gates patrocinó el premonitorio evento doscientos uno al unísono del globalista foro económico de Davos allá en Suiza y la bélica universidad Job Hopkins lo grave dice jalife lo grave de sus vaticinios o sea de sus proyecciones a futuro apocalípticos es de que hasta ahora se ha cumplido el de la pandemia que estamos viviendo en este momento por eso se dice Alfredo Jalife no estará confabulado algo por ahí no serán parte de este movimiento a nivel mundial donde qué casualidad que vaticinó esta situación y él anda en lucha de este tipo de medicamentos no será parte para levantar a Wall Street de que la aquella sacudida que se le dio en el dos mil ocho dos mil nueve en aquellos ayeres Alfredo Jalife no se queda con las cosas a medias tintas por algo por algo se le va la yugular a este señor y qué gato encerrado habrá para que le diga Andrés Manuel ya no anda explorando petróleo es el petróleo es parte de la necesidad de los Estados Unidos de Norteamérica porque con eso basan el valor de su dólar aquí hay gato encerrado pero este señor ahora les está haciendo el caldo gorda a los conservadores locales y viene apadrinado desde allá del exterior todo parece indicar que por la gente nefasta de nuestro país qué sucederá con el presidente le hará caso a este sinvergüenza ojalá y le haga caso y no porque le digo de esta manera porque si se requiere ya se lo había dicho en la mañanera la última vez que fui a ese recinto tan hermoso el ombligo de México hay que invertirle más a la educación pero eso es punto y aparte aquí lo que estamos viendo es por qué Bill Gates se invierte en la contienda electoral de aquí de México porque vienen elecciones para el 2021 ¿Querrá ayudar o viene con jiribilla esta recomendación del hombre más millonario del mundo? Esto lo sabremos en días consecuentes no me quiero adelantar pero sí decirle mucho cuidadito andarse vigilando bien este pues sinvergüenza para mucha gente filántropo para otra pero para muy poca y estarlo vigilando de frente porque también él es el principal donador de dinero a que no sabe a quién a la Organización Mundial de la Salud ¿Por qué le dona tanto dinero? Aquí hay gato encerrado amigo de conexión el presidente de la república pues o oye Alfredo Jalife o lo escucha él ¿Usted qué opina? Dele like y suscríbase al canal en esta bolita es más fácil para inscribirse y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado si está en Facebook manita arriba suscríbase también y por supuesto no se le olvide que conexión esté al pie del cañón en esta cuarta transformación ¡Vámonos riendo raza!